¿Están listos? ¿No se le entiende nada? ¿Se escucha feo, doctor? ¿No se escucha nada? ¿Se le corta al lado de él, profe? ¿Es que estoy haciéndoles la broma cuando no quieres que en el celular que oyes le soplas y dices que hay interferencia, ¿no? Pero sí me escucho sin cortar, ¿verdad? Parece que ya se resolvió lo del internet ¿O no? Sí, sí, yo ya lo escucho bien Yo también, entonces, este, parece que ya se resolvió Pero de todos modos, si en el transcurso no me la vayan a hacer efectiva Que de repente se pongan de acuerdo y digan, hombre, dígale que no Que no se oye bien y ya nos vamos a dormir otro rato O a comer, ¿no? Bueno Ryan, Alberto, ¿en qué nos quedamos la clase anterior? No se acuerda Bueno, voy a pasar lista Pausados Abarca ya Reyes Presente Alvarado Cabrera Álvarez Montiel Presente Bautista García Buenas tardes, presente Presente Corona Mesa Presente Esquivel Cisneros o Ruiz? Cisneros Esquivel Cisneros Quintero No está Presente Esquivel Ruiz Presente Puedo presentar a mi García Blas Presente, profesor No, ahora lo vamos a hacer de otra manera García Gallegos Presente García Sánchez Presente Gómez Valdovinos Gutiérrez Noyola Presente ¿Por qué es la primera asistencia que tienes, Carlos? ¿En serio? Sí ¿En serio? Así que algo, algo pasa, eh Abusado No sé si sea por Antes o después de la lista ¿O por qué? Bueno Este Para que ya no me faltes, por favor Hernández Chávez Presente Hernández García Presente Jonathan Gómez Lobato Presente López González Presente López Pérez Presente Luquín Presente Martínez Arevalo Presente Matías Montes Presente Moreno Presente Palomares Presente Profe, creo que Matías Jiménez tenía problemas con su internet Ok, gracias Elena Blancarte Presente Punzo Presente Quintero Presente Ramírez Damián Presente Rodríguez Martínez Rafael Raúl Raúl Rodríguez No No está Raúl Salgado Presente Vargas Martínez Presente Ventura Presente Presente Villa Pérez Presente Villegas Presente Villegas Rosa Pintau Presente Gutiérrez Loyola Gutiérrez Loyola Profe Soy yo Carlos Salvo dos veces en la lista A ver A ver Espérame Déjame ver Claro Estás mal Álvarez Bautista Ahorita lo veo Ahorita lo vemos Contigo Bautista Bautista García Yo Otra vez Si yo Ya me había pasado la lista Si ya estás Ya te borré Hernández Cisneros Hernández Cisneros Eric No Bueno ya borré Uno de Bautista Ahora Gutiérrez Carlos Gutiérrez Permíteme Debo de ser de los Primeros Profe Como el 12 15 Más o menos Abarca Valada Álvarez Bautista Milfrido Ya está Corona Esquivel Esquivel García 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 Gómez Gutiérrez Loyola Ya está Ya está Correcto Nada más Pintao Y Hernández Son los Los que adicionamos A ver Pues Carlos ¿Qué vimos? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien habló? ¿Está pasando lista? Sí, ya pasé lista Ay, voy llegando ¿Por qué? Es que fui Por unos documentos Del servicio A SEU Por unos documentos ¿Lo estás empezando o qué? Sí Los trámites ¿Ya te diste de alta energía? Sí Eso estoy haciendo apenas Y luego tienes el oficio Del departamento Para iniciar tu servicio ¿Verdad? Sí Ya tengo los tres documentos Fui a que me los firmaran Pero el doctor Este Amaya Yo le dije Amaya No llegaba Mario Salazar Sí Ajá No estaba Luego ya que te los firmen ¿Qué sigue? Lo tengo que subir a A SIA Los documentos En un PDF Ajá Muy bien Es Es nada más un oficio Con varias copias ¿Verdad? Son tres oficios Diferentes Los que tengo Después me los mandas Para Porque parece que no me pongo De acuerdo con Otros departamentos Si no es Si no es mucha molestia Este Me pones ahí Paso uno Paso dos Paso tres Porque tengo ahí Problemas yo también Con un joven Ah ok Está bien Se lo envía Su correo entonces Gracias Mario Guadalupe Sí Bueno Entonces Este ¿Qué me ibas a decir Carlos Gutiérrez ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué fue lo último Que vimos? No recuerdo exactamente Profe Híjole Amigo ¿Qué fue? Wilfrido A ver Dile a Carlos ¿En dónde nos quedamos? Sí Este Creo que Lo último Que vimos Una diapositiva De las etapas Específicas De la administración De recursos De las etapas Vamos a ver Este Específicamente Rosa Rosa Hilda Específicamente ¿En qué Diapositiva Nos quedamos? La de Previsión Estaba Como un diagrama Ajá Muy bien Eso ya es Más específico Gracias Vamos a iniciar Entonces Administración ¿Qué es lo que si mal no recuerdo en esta verdad en este diagrama de Rosahilda si si fue en ese perdón si fue en esa ah muy bien entonces una vez que hemos comentado vamos a revisar todas y cada una de ellas probabilidad, medición, operidad, alternativa cursos alternativos e investigaciones vamos a ver que los principios que deben de seguirse para prever también unas reglas para la fijación de objetivo y vamos a ver la investigación reglas y técnicas aquí tiene mucho que ver otra materia que ya llevaron metodología de la investigación y reglas y técnicas sobre los cursos alternativos de acción bueno vamos a ver los principios generales bueno ¿qué es la previsión? implica la idea de cierta anticipación de los acontecimientos y situaciones futuras tiene mucho también que ver cómo se están desarrollando los acontecimientos qué pueda qué pueda suceder algo así como han escuchado la frase ya lo veía venir o si no o lo contrario no pensé que sucedería entonces no hay una anticipación ¿por qué no pensaste? bueno es por ejemplo en épocas de crisis económica lo primero que sucede todos se prevén comprando papel rollos de papel de baño no sé para qué se prevén en eso habiendo otras cuestiones pero es algo que que va a suceder algo drástico o cuando en algún momento la naturaleza se impone pues por ejemplo se pronostica fíjense se pronostica según estudios técnicos y científicos de los meteorológicos regionales o nacionales de que se acerca una tormenta que posiblemente pueda tocar en tal y tal lado entonces que lo que se hace previsiones por si llega a suceder o llega a tocar en ese punto pues se protegen las viviendas se adquieren artículos esenciales igual en los negocios que pueda suceder si hay un cambio como en esto puede suceder en México próximamente un cambio en la administración pública ya sea municipal estatal o federal que podría suceder bueno yo como empresa consultora debo anticiparme cuáles son los criterios la plataforma política dentro del candidato el futuro dirigente él en qué está basando sus ideas le interesa las comunicaciones las telecomunicaciones crear infraestructura en fin eso es importante para una una empresa constructora requeriré más personal si voy a coincido o es o se ve promisorio o conozco al grupo voy a crecer voy a llevar a cabo más obras voy a contratar más personal voy a requerir más maquinaria o voy a buscar quién me pueda rentar la maquinaria por lo tanto para hacer una previsión y antes que nada es fijar los objetivos o fines ustedes ya de entrada les había dejado que crearan el objetivo de la misión visión y el objetivo general eso ya ya lo deben de tener entonces para prever se requiere saber qué es lo que yo quiero qué es lo que busco qué es lo que espero también investigar factores positivos y negativos bueno que ya alguien ya empiecen en esto les voy revisando lo que les voy pidiendo estamos previendo anticipando qué factores y apúntenle ahí que es la siguiente tarea factores positivos y negativos en la industria de la construcción ¿alguno me puede mencionar alguno? ¿en qué disculpe es que se cortó? ¿alguno me puede mencionar qué factores positivos y negativos afectan la industria de la construcción? las crisis económicas afectan de manera negativa por ejemplo a ver para si quiere ver quién está hablando ya déjenme dejar a ver quién dijo yo negativo por ejemplo negativo puede ser ¿alguien más? a ver a qué se les ocurra esta es clase de que ustedes también participen alguna idea que tengan en algún momento van a tener que hacer uso esa habilidad de proponer de participar de dar el mal tiempo ya en una obra eso es en una obra específica pero en una empresa constructora recuerden voy a un nivel arriba no estamos administrando obra estamos administrando estamos revisando cómo la empresa que ejecute y lleva a cabo y acomete proyectos a ver qué se te ocurre a ver qué se les ocurre para saber ¿alguno sabe o no sabe? levante la mano el que sepa algo algo negativo también puede ser como la misma gente que está trabajando en la empresa como que no haya armonía entre ellos mucho sí es parte importante y eso es esto lo vieron relaciones humanas y eso es culpa ¿a quién culpas de eso? ¿a quién culparías de eso? a los a los jefes que son los que están encargados no me acuerdo el término que habían mencionado en esa clase pero habían dicho un término como al entorno en el que en el que convives pues o sea en el que trabajas no me acuerdo cómo esos son los factores pero quién ahora voy quién es el responsable de que esos malos entornos se den pues los líderes los dueños los que se los gerentes pues o sea los que están en contacto con con ellos porque no no hay un algo que rija el que se lleven bien o que por lo menos lo intenten si ya sea para bien o para mal un líder puede promover la unión él es el responsable del trabajo cordial en equipo pero también puede hacerlo para fracturar al grupo divide y vencerás como viene en el libro del zum zum divide y vencerás y claro ya no se ponen de acuerdo para fastidiarle la vida al jefe sino busca la enemistad es el ambiente se llama ambiente laboral eso es uno de los factores también que que las personas no estén conformes no solamente en la empresa sino no estén conformes en su situación externa de la empresa alguien puede decirme dónde buscar esa información a ver rápido rápido a ver bus tienen 30 segundos un minuto para que me digan me den esa información venga para factores positivos y negativos en la industria de la construcción ¿qué estás haciendo? este José tú mismo José Daniel pues ahorita me iba a poner a gustar pero por ejemplo los factores positivos son los que se me ocurren la reducción en las tasas de interés por parte de los bancos centrales tiene que incentivar tanto la economía como la decisión de préstamos para la decisión de proyectos ahí va permíteme permíteme mira eso que tú estás viendo a una empresa que no tiene obra pública en este momento que la situación política es adversa porque el gobierno federal no está permeando los recursos a los municipios ni a los estados como antes es una situación negativa ahora la positiva ¿te vas a esperar a que el gobierno haga fluir los recursos económicos? no por eso es mejor la la obra privada pues en ese caso entonces tú como empresa no tengo obra no hay en el gobierno ¿qué puedo hacer? bueno pues invertir en lugar de de hacer una escuela para para gobierno y al final acabas financiando la la obra ¿por qué yo no invierto? busco un grupo de personas de maestros de o personas que tengan recursos económicos digo mira ¿por qué no ponen una escuela? ¿por qué no construyen una escuela? se necesita después esta materia se lleva en evaluación de proyectos de inversión que es lo que estamos viendo en el noveno semestre y les va a tocar a ustedes séptima así espérame ¿qué crees? ¿qué crees? en el año que entra nos vamos a volver a ver espero no si no me jubilo ya valieron conmigo no no en décimo semestre a los que lleguen híjole no 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 creo espérame no en administración no 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 llegan conmigo afortunadamente hasta aquí llegan pero ese trabajo te va a servir para acometer una empresa consultora que es lo que estamos viendo un factor positivo bueno en este momento no tengo dinero ah y si y si solicito un crédito al banco están baratos ahorita y firmo un interés que no me va a incrementar y invierto en un negocio invierto en un edificio de apartamentos invierto en un edificio de oficinas con mi dinero con mis recursos ese es un factor que te puede favorecer ¿ya encontraron? este Héctor García ¿ya encontraste? Heriberto García Gallegos Heriberto García ¿qué encontraste? Sí aquí encontré algo sobre la actualización de información que no se tiene afirmado por la la competitividad ¿es un factor positivo o negativo la competitividad para ti? pues la competencia pues es un factor negativo que si uno no se si uno no logra sobresalir no va a progresar pero también sería positivo pero también sería positivo ¿qué tal si tú eres el que propones el que tienes investigación y desarrollo el que desquitas desquitas tu salario viendo mejorando a tu cargo todos los procesos procedimientos también puede ser aquí en ese caso también la competitividad pues ayuda a que uno como empresa mejore ¿no? porque si ves que alguien está ofreciendo algún servicio que tú no ofreces tú dices si él ofrece pues yo también lo puedo ofrecer o tú mismo ofreces algo que alguien más no ofrece y lo intentan no ofrecer pero como tú lo haces mejor que ellos te van a buscar a ti por eso vieron benchmarking ¿se acuerdan? ¿no lo vieron? benchmarking ¿no lo vimos? mejores prácticas en la industria de la construcción ¿ahí lo traen en internet también? si, si lo vemos eso entonces es positivo ¿qué se me tiene? eso quiere decir que la información la tienes pues entonces busquen empiecen a buscar factores positivos y negativos de tarea se los dejo de tarea ¿ok? ¿estamos? pues bueno no en clase es que vamos a ir conjuntando una serie de previsiones para que tu empresa disculpa Flavio una pregunta sobre la tarea sería nada más los factores o una breve descripción también de cada uno como quieras como quieran pero pero sí recuerden no nada más debe ser en México ¿eh? recuerden pero también hay factores internacionales que afectan a nuestro país en este caso decir bueno y si yo me propongo aunque sea de a poco a poquito energía a producir energía limpia vamos alguien pensaría hay estudios que se han hecho en el mar para generar electricidad con el oleaje algunos aparatos que dan vuelta que suben y bajan que puede estar en constante movimiento hay otros que ya están en invención en Alemania que llevaron a a a la Amazonas a pueblos en Perú no me recuerdo Bolivia Perú donde ese mismo río estaba generando que la hélice diera girara y entonces pasaba al dínamo y el dínamo claro mediante ciertos artefactos eléctricos almacenaba o en continuidad o alguien pueda pensar este los molinos estos los reguiletes de esos que ven todavía que extraían el agua están en constante movimiento a manera no grandes reguiletes que cuestan algunos millones de pesos esos tan tan enormes de alta de 30 40 metros de altura no necesariamente por ejemplo si subiera una llegáramos a la época de los zombies y esas películas futuristas donde el mundo se acaba pues para eso están los ingenieros ya tuviste la tecnología ya lo supiste hacer a mano no necesitas una computadora vamos a crear energía eléctrica para lo que tenemos para nuestras máquinas para la la iluminación muchos dirían bueno pues tenemos animalitos pues el estiércol genera gases metano se puede utilizar o sea que estén preparados no solamente para el futuro negativo sino también en el futuro los autos voladores los edificios verdes de altos niveles etcétera o sea eso es lo que deben ustedes ver que pueda una empresa actualmente en esta crisis económica que como podemos salir adelante no solamente con la ayuda del gobierno que es una parte importante yo que puedo hacer ahora en esta época tú vas a salir de la escuela y vas a pedir chamba está bien vas a aprender pero llega un momento en la vida profesional y personal pues que no estudiaste para ser asalariado y ganar ocho mil pesos al mes es lo que cuestan algunos mantenerlos que vienen de fuera en Morelia con eso vas a mantenerte una familia con lo que te da tu papá pues mejor no te casas y te quedas a vivir ahí que le siga pagando el telecable el wifi el wifi el netflix ahora imagínate además eso nada más sería para ti y para la señora comprarle ropa nada más que te diga este cuánto le sale a esperanza los cosméticos que compra en Liverpool o en en dónde dónde los compra cuánto te sale todo su a jugar de belleza esperanza más o menos pues depende muy caro pues depende mucho de la marca que que utilicen hay marcas económicas o marcas caras que por ejemplo una base te cuesta como ochocientos pesos o mil doscientos y esos son de las varas no y ese es un precio como intermedio más o menos y eso nada más la dura intermedio intermedio toma nota mi buen y en dónde y usted qué le gusta comprar intermedio bajo o alto para lo que alcance profe no no usted no es su marido yo estoy hablando a ella no sé si usted utilice pero a ver pues el intermedio bueno a mí me gusta porque todos los que son más económicos o así pues se daña la piel y se trae ciertos beneficios bueno aunque no lo crean también los caballeros ya usan cremas caras para el cuidado de su de su persona ya se les llama metrosexuales pero también el gel para el pelo verdad este de cuál compra del que caiga Alexis hay pero fue para hombre profe hay también para caballeros ya ok nada más vayanle tanteando este todo lo que vas a gastar en el en tu persona ahora como ingeniero entonces quisieras ganar más te quieres entonces tener una empresa o un negocio es válido bueno entonces cómo vas a llevar al éxito a tu empresa para que satisfaga tus necesidades primero básicas secundarias y la del orgullo de ser empresario también es válido por ejemplo el color verde de cuánto le costó a usted arreglarse el color Flavio lo trae de color verde o mis ojos me fallaron de cuatro colores cuatrocientos cuatrocientos fíjense nomás a mí me cuestan cincuenta pesos el peluquero claro no hay mucho que hacer pero bueno pues fíjese entonces imagínense si usted tiene que pagar todo pues no no va a querer estancarse verdad ninguno de ustedes esto es lo importante de esto prepararlos no solamente para que sean asalariados prepararlos en el nivel ejecutivo por eso son importantes estas materias y qué voy a hacer cómo sé cómo voy a aprender a trabajar de patrón nunca he trabajado de patrón bueno le hago como le hacía mi patrón con el que trabajaba seguro qué es lo efectivo qué es lo mejor bueno tomo influencias definitivamente y la adapta como lo mencionaron anteriormente a mi grupo de trabajo a lo mejor ya no es el mismo carácter de los trabajadores ahí ya falló las técnicas administrativas gerenciales en relaciones humanas ya no verdad eso es lo importante que ustedes deben de ver con este trabajo en esta materia si quedó claro la tarea factores positivos y negativos que afectan a la industria no a la obra claro también tiene mucho que ver este que una obra y una u otra obra es exitosa porque una sí y otra no entonces estar en constante movimiento inercia ver que las nada es estático lo que hoy previste seguramente en algún tiempo ya no funcionará si me explicó alguna duda alguna duda Luis Gustavo no ninguna pues a trabajar Arqui gracias pues yo no te doy las gracias doctor por favor disculpe doctor no se no se preocupe ingeniero Luis Gustavo ay que bonito se dio verdad ahí sí gracias ya ve o no este Alexis ya te la sabías no y si repite y si me vuelve a repetir que es lo que le voy a encargar de castigo una plana no si te acuerdas Alexis si si me acuerdo muy bien digo mi trabajo me costó no aunque sea copiando pero saqué el doctorado hombre que vas a copiar ahí tú eres solito contra los maestros ya somos un tutor y te pone a leer dices no bueno pero es satisfactorio ok vamos a continuar entonces ya quedó claro que tenemos que empezar con esto ahora principios generales de la previsión principio de la previsibilidad las previsiones administrativas deben realizarse tomando en cuenta que nunca se realizarán completamente entonces ¿para qué nos pone a hacer tarea? este cuate no tiene nada que hacer más que fastidiarnos el día no 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 claro que no ¿por qué no siempre llega al 100%? por el número de factores que intervienen externos y fíjate lo que mencionaste muy bien intervención de decisiones humanas ¿qué significa? que hiciste un trabajo metodológico técnico analítico presentaste programas planes presupuestos sistemas como se te había encargado estoy hablando eres el director administrativo o el gerente está el presidente y es el nivel jerárquico que sigue te presentó un plan perfecto y lo ejecuta lo acometas lo entrega los resultados y todo tiene una previsión un análisis y resulta que bueno y empezamos a trabajar conforme tú habías propuesto pero pues el señor llega un día de malas porque se peleó pues empezando con la señora con los hijos con el tránsito con su compadre con XX y de repente su fíjate su estado de ánimo cambia y qué sucede ese día o alguien le dijo o fue a a ver o vio el o vio el horóscopo y ese momento y ese día en la mañana lo vio y llega a la oficina y dice no así no lo vamos a hacer vamos a hacerlo ahora de esta forma pero es que usted manda claro siempre el jefe nunca se equivoca y va a culpar al que al que llevó a cabo ejecutó y gestionó toda esa importante labor técnica decisiones humanas o porque los mismos trabajadores no están de acuerdo ¿por qué? porque siempre hay un riesgo que en la que hay un análisis económico ¿sí? que usted que ya se los mostré también no sé si recuerden y me voy a analíticamente ustedes pueden buscar análisis análisis de riesgo análisis de riesgo de una empresa consultora y fíjense hay quien consulta hay una hay bueno hay consultorías de hecho nos han contratado alguna vez para llevar a cabo el análisis de riesgo en empresas constructoras ¿sí? identificación y análisis cualitativo de los riesgos de una empresa evaluación de riesgos en la industria de la construcción desarrollo de gestión de riesgos en contratos simplemente análisis de riesgo de mercado análisis de la información bueno lo único que estoy mostrando es que ustedes tienen que buscar y entre también este permítanme eso apúntenle de tarea análisis de riesgo como verán pues hay mucha información análisis de riesgo aquí tienen el análisis de riesgo y también lo hay cómo resolverlo matemática investigación investigación y investigación de operaciones hay una técnica matemática análisis integral de riesgo de operación teoría de investigaciones ¿qué es riesgo en investigación de operaciones? teoría de decisiones investigación aquí es el riesgo aquí te puede decir que es condición en la que los individuos pueden definir un problema especificar la probabilidad que a eso se le suena conocido ¿no? probabilidad y estadística de que suceda un hecho identificar soluciones alternativas inunciar la probabilidad teoría investigación de operaciones hay libros bajo incertidumbre condiciones y al final hace una todo una una ecuación de con los factores que ustedes positivos y negativos pueden llevarlo a cabo y aquí es ya lo lo verán matemáticamente no sé si lo vieron investigaciones de operación investigación de operaciones teoría de decisiones decisiones con múltiples objetivos problemas teoría de juegos este es el libro de investigación de operaciones que les puede lo pueden descargar modelo de riesgo de colas anárboles de clasificación teoría de inventarios modelos de regresión ahí ustedes lo saben regresiones analíticas matemáticamente hablando lo conocen incertidumbre entonces teoría de decisiones aquí lo tienen en la página 8 entonces estamos hablando ya de mira esto lo vieron se acuerdan matriz aquí lo tienen con ejemplos donde ustedes llevan a tener una solución maximizar una ecuación aquí interviene la plaz matriz de costo de oportunidad riesgo es más que un estado de la naturaleza y que el tomador de decisiones conoce la probabilidad de ocurrencia de cada estado o sea aquí viene el problema vendedor de periódicos ¿en qué se utiliza? compra estos al camión de entrega al inicio de cada día vende los periódicos sobrantes constituyen pérdidas asuma que cada periódico le cuesta 15 centavos y los venden 50 cada uno y que la siguiente distribución es análisis de distribución de la demanda hay diferentes ¿cuántos periódicos debería comprar el vendedor cada día al camión? y aquí tienes una solución la fórmula y ahí te fijas es el riesgo de no venderlos todos y aquí te da la decisión óptima será la que maximice la utilidad esperada o sea si la demanda fuese conocida con anticipación o sea de oferta y demanda antes de que la decisión de compra se tome pues aquí tienes el valor total ¿cuántos? ¿cuál es la ganancia que debería tomarse dependiendo del número de unidades? entonces aquí si se fijan el riesgo está analizado no solamente en cuestiones de creo o siento si es un análisis matemático si me si lo van llevando ¿verdad? me supongo pues esto es una decisión por eso no creo pienso siento sino vamos a ustedes que tienen la gran ventaja de conocer todos estos estos análisis matemáticos si se fijan que las matemáticas se aplican en la industria de la construcción en la toma de decisiones bueno el riesgo ya está calculado en base a eso entonces haces previsiones el análisis de riesgo analítico ya tienes una toda todos los factores que entiendes para eso tienes los factores positivos y negativos para eso es el trabajo para formular y algunos de ustedes este van a formular van a formular un ejemplo y van a hacer un análisis analítico del riesgo ¿cuántos factores positivos y negativos vas a tomar? los vas a buscar y les vas a dar A, B, C, D cada uno de ellos ¿sí? y les vas a dar un valor y vas a hacer una ecuación ¿sí? probabilística de riesgo ¿quién lo va a hacer? levanten la mano ¿quién lo va a hacer? ¿quién dijo yo? levante su manita virtual María Guadalupe ¿lo va a hacer o no? si nos lo encargas sí pues sí se lo estoy encargando entonces pues sí lo tengo que hacer lo tienen que hacer en equipo María Guadalupe con sus ya tiene el equipo ¿verdad? de cuatro socios sí ya lo tengo empiecen a trabajar en equipo entre los cuatro primero investigación de 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 factores de valores son los factores son los factores ¿usted los va a hacer constantes o variables? ¿usted determinará? luego conforma una ecuación hace un análisis probabilístico en base al riesgo que cada uno de ellos ¿sí? está bien y una posible solución y fíjese ya usted sin ser administradora de una empresa constructora ya sea o gerente o subjefe en una empresa o subdirector usted le está proponiendo al patrón que es un contador el dueño de la empresa constructora que se dan casos o un abogado que es lo más recomendable que haga o que no haga claro al final va a decir todo este trabajo yo los hace mejor ¿para qué trabajo? para otro mejor trabajo para mí y ya usted está trabajando de empresaria y eso es para todos no nada más para para su compañera eso también es para Limber también que que sepa porque no Limber puede ser un día exitoso dueño de empresa constructora y tiene no es no es como un arte administrar la empresa es una técnica entonces ya quedó de tarea bueno continuamos ¿está bien? ¿alguna duda? primero investigas ya tienes tu misión visión objetivo general de la empresa ahora haces un análisis de riesgo los factores positivos y negativos que consideran consideran si tú quieres los que tú creas también o los que investigaste los que tomaste de qué fuente adelante bueno continuamos la previsión administrativa descansa en una certeza o probabilidad seria sería mientras más apoyada esté en experiencias anteriores o medios matemáticos quiere decir que por eso ustedes vieron lo de benchmarking que están haciendo otras empresas que te puede ayudar son los factores positivos que te puedan ayudar entonces ya con esos factores positivos y o negativos que otros hacen o que tú investigaste haces un análisis obviamente mejores previsiones tendrás para el futuro y te puedes encontrar tres situaciones básicas certeza incertidumbre y probabilidad ahora estas previsiones como repito que ustedes van a iniciar serían más válidas y confiables cuando más analíticamente esta es la razón de lo que estoy pidiendo cuando más nos fundamentemos en hechos objetivos no subjetividad creo pienso está bueno se gana mucho no objetivamente podemos aplicar métodos matemáticos para la solución de problemas aquí es donde me referí no sé si vieron ustedes tema de investigación de operaciones en matemáticas o algo teoría de juegos teoría de colas método de monte carlo no ninguno vio esto bueno estos métodos se llevan en las maestrías de administración e investigación de operaciones y no solamente administración en contaduría que es donde imparten esta materia se ven también en la administración de la industria de la construcción esta maestría la oferta la cámara mexicana de la industria de la construcción la está ofertando también la universidad la facultad de ingeniería civil ya está trabajando en una maestría de dirección y gestión de obra de la construcción de dirección y gestión de la construcción se está trabajando para ofrecerlas a sus alumnos ya no nada más estructuras vías terrestres infraestructura de transporte que es lo mismo ambiental hidráulica ingeniería de gestión municipal también está va a estar esta maestría de administración y gestión de la empresa de las empresas constructoras y esta materia la van a ver en la maestría pero aquí es necesario para que ustedes ya tengan idea saber que hay un tema un libro se los reconozco y cualquiera este libro de investigación de operaciones este libro les puede servir es muy sencillo y mira te lo puedes alguien hizo apuntes es más hay hasta apuntes que te lo puedes fusilar ¿por qué no? primer semestre del 2003 y lo hizo hay cientos hay muchos libros decenas de libros de investigación de operaciones lo vamos a ver más adelante ¿sí? bien entonces vamos a continuar bueno entonces eso es algo por eso les estoy pidiendo que hagan ustedes un ejercicio donde tengan ya todos los valores positivos y negativos les den un valor y ustedes lo procesen y lleven a cabo un análisis matemático y me lo presentan y a ver qué les da de su de su posible alternativa de solución qué es lo que ustedes proponen qué resultado quieren y cómo lo procesaron ese es el resultado principio de la objetividad bueno reglamos otra vez vuelvo a recalcar ya lo hemos dicho que las previsiones lo que tú estás llevando a cabo analíticamente ya es numérico está en hecho más que en criterios sin fundamento ustedes están proponiendo analíticamente y matemáticamente principios de la medición eso es básico en la ingeniería civil todo será más seguro y cuanto más podamos apreciarla como dije no cualitativamente bueno grande de calidad sino en forma cuantitativa o susceptible de medirse unidades y al final una unidad entendible final sería pesos unidades metros cuadrados metros cúbicos de superficie longitud de volumen bien entonces vamos a a ver vamos a regresarnos otra vez por fin quieres que fije apetivo si no me has dicho como bueno recuerden que esto es todo al mismo tiempo todo el proceso administrativo vamos a separarlo pero para tomarlo es que esto va adelante y te iba a ir atrás pero si lo estamos viendo ahorita lo estamos viendo más adelante y que relajo no no es relajo vamos a ir mencionándolos uno a otro ya dejamos el concepto de objetivo que es un objetivo implica la idea de hacer algo hacia lo cual se alcanzan o dirigen nuestras metas y aquí también vimos en si aquí también puedes tú buscar te puede ayudar si determinación determina determinación de objetivos de una empresa aquí te dice como uno recoge las intenciones que es la determinación del objetivo de un proyecto cómo determinar objetivos y aquí determinación de objetivos y prioridades que repito no lo me puedo meter en esto porque nos llevamos para cada tema pero es importante si no sabes cómo plantear un objetivo que si se los voy a revisar de hecho lo vieron ustedes en metodología de la investigación es objetivo otro le llaman también hipótesis bien eso entonces aquí es cómo determinar los objetivos los objetivos entonces son individuales que es de la empresa que es de una sola persona tú como trabajador y es de todos los trabajadores de un área o de toda una empresa objetivos generales y particulares básicos secundarios y colaterales a corto mediano largo plazo naturales subjetivos o arbitrarios quién debe fijar los objetivos bueno aquí viene algo muy muy concreto pues ordinariamente los dueños pero hay que tomar en cuenta también vamos a incrementar la producción un 4% ok y con el mismo sueldo dice el trabajador con la misma herramienta pues no verdad pues espérate júntanos yo te voy a decir que si se puede o que necesito yo para incrementar mi objetivo que me vas a dar entonces un objetivo voy a adelantarme nada más para mostrarlo este vamos a ver lo que es rápidamente el objetivo organigrama es un organigrama si pues aquí este un organigrama es una descripción aquí tenemos un organigrama por ejemplo de una empresa aquí es otro organigrama vamos a verlo director general aquí aquí para explicar nada más esto que mencionamos un organigrama el director aquí tienen múltiples organigramas empresas constructoras bueno aquí nada más para explicar el objetivo particular es de una sola persona el objetivo puede ser de esta empresa de esta área de la empresa entonces hay un objetivo general de la empresa hay objetivos particulares de cada una de las áreas de cada una de las áreas hay un objetivo particular que vamos a determinar el objetivo del área financiera de recursos humanos del área de producción no técnica de decisiones aquí le podemos organigrama empresa ahí perdón ya vamos a acabar organigrama empresa constructora tendríamos aquí teníamos una empresa aquí podemos tener algunos aquí tenemos una empresa consultora bueno aquí tenemos el organigrama que hay varias áreas ustedes están viendo aquí tenemos un área otra área otra área otra área y así ven ustedes que los objetivos son particulares de un área van a ser generales de toda la empresa y los objetivos de esta de aquí abajo ingeniero estructural tiene sus objetivos que debe coincidir con el área de ingeniería de ingeniería pero esta área este objetivo de esta área debe coordinarse debe de estar igual que el área que el objetivo de la empresa ¿sí? entonces son objetivos principales ahora un objetivo es que esto esta área este ingeniero estructural trabaja para la empresa para proyectos de la empresa pero cuando a veces la empresa no está construyendo puede trabajar puede la empresa un objetivo secundario es que el ingeniero industrial estructural perdón o que la empresa haga diseño es una empresa constructora pero también un objetivo secundario es hacer diseño estructural porque le está pagando a alguien que tiene aquí o sea si no está haciendo diseños propios que va a cometer la empresa puede hacérselos a otras empresas constructoras y quien más alguien que construye es un objetivo secundario ¿sí me expliqué? ¿preguntas? entonces ya tienen varios trabajos por ahí adiós adiós nos vemos profe nos vemos que esté bien ingeniero adiós bueno adiós adiós adiós